Actualmente en el municipio de Sonzón se encuentran abiertas las inscripciones para el programa Antioquia Libre de Analfabetismo. Antioquia Libre de Analfabetismo es un programa de formación integral para jóvenes en extraedad y adultos del departamento para el desarrollo de competencias básicas en lectura, escritura, operaciones aritméticas y uso de TIC. Lo que queremos es que todas las personas que no saben leer ni escribir participen con nosotros. Vamos a tener diferentes docentes las cuales van a estar encargadas de dar las clases, va a ser muy didáctico. También pues vamos a llegar hasta la parte, a todas las veredas del municipio para que toda la comunidad sonzoneña entonces se anime a participar. No solamente les vamos a enseñar a leer y a escribir sino que también vamos a tener pues una parte de TIC donde se va a enseñar a manejar el computador y todas sus funciones. El único requisito que deben cumplir las personas interesadas en este programa es que sean mayores de 15 años. No van a haber pues como horarios como tal impuesto sino que las profesoras se van a adaptar como a los horarios de cada persona. Los espacios vamos a tener la ciudad de la educativa, la biblioteca, la casa de la cultura, el centro de convivencia para que reciban las clases. Y en caso tal de ser si pertenecen a una vereda hasta ya bajaría la docente a dar pues como las clases. El cupo va a ser de 35 personas por grupo pero no vamos a tener digamos un límite de grupos o sea vamos a escribir a todo mundo como les dije en las veredas entonces si podemos encontrar una vereda 5 personas hasta ya vamos a bajar entonces no vamos a tener como un límite. Las inscripciones para este programa se vienen realizando en la ciudad de la educativa y cultural El Lago. Mayores informes en las líneas telefónicas 869 1120 y 314 850 5613.